Hola, buenos días familia, ¿cómo están? Les habla Karen, la terapeuta ocupacional del Espíritu Santo. Les mando un abrazo enorme. A continuación les vamos a dar un poco de actividades para que puedan estimular a sus chiquitos en casa y puedan estructurar una rutina mucho más compleja. Para el día uno, la actividad que tenemos propuestas es jugar con pelotas. Necesitamos de un espacio abierto y un tiempo de 10 minutos para generar un activador cognitivo para el desarrollo de la actividad. Es importante que contemos con pelotas de colores y si no son pelotas, con globos para desarrollar esta actividad motriz. La actividad consiste en que vamos a tomar pelotas de colores y las vamos a lanzar para favorecer los procesos visomotrices y coordinación motriz gruesa. Vamos a jugar con el chiquito, a lanzar las pelotas y encestarlas en un lugar determinado. Como conclusión del día uno, es importante favorecer los procesos de seguimiento de instrucciones y habilidades sociales. Es un espacio de acogimiento con los hijos para favorecer toda la actividad motriz. ¡Chao!